En esta fecha, la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción Uferco del Ministerio Público presentó un nuevo caso de corrupción denominado Hermes, relacionado con el desvío de más de 122 millones de lempiras, en su mayoría para partidas publicitarias, mediante una empresa de maletín denominada Servicios e Inversiones, y en la cual se implica a altos funcionarios públicos, un miembro del Tribunal de Cuentas y al menos 77 periodistas, informó el fiscal Luis Javier Santos. Un nuevo caso de corrupción denominado Hermes fue presentado por la Unidad Fiscal Especial contra las Redes de Corrupción ante la Corte Suprema de Justicia, por haber entre los 11 acusados dos secretarios de Estado quienes, en conjunto y a través de la empresa de maletín Servicios e Inversiones AIDE, drenaron 133 millones de lempiras de fondos públicos que se utilizaron para el rubro de publicidad y propaganda. La cosa es que esta empresa se crió por el año 2013 exclusivamente para sustraer fondos del Estado. La empresa, en su totalidad, durante su existencia, porque la misma ya fue cerrada, recibió 133 millones de lempiras, todos provenientes del Congreso Nacional y de Casa Presidencial. 11 millones ya están siendo imputados en el caso Corrupción sobre Ruedas, y 122 millones están vinculados con el caso que hoy se presentó a la Secretaría. Según la UFERCO, a inicio de 2014, la ministra en Comunicaciones y Estrategias solicitó al ministro de Gestión Financiera de Casa Presidencial contratar a la empresa Servicios e Inversiones, que suscribió 29 contratos de manera directa y sistemática, hasta diciembre de 2016, por 122 millones 105 mil lempiras, para publicidad a medios de comunicación y periodistas. Los 122 millones fueron trasladados hacia las cuentas de la empresa Servicios, Inversiones y CID, y se distribuyó para diferentes personas naturales y jurídicas, para compra de vehículos, compra de terrenos, para pago de préstamos y, asimismo, para pago de cantidades que oscilaron entre 15 mil a 100 mil lempiras, a 77 personas que se dedican al periodismo. Los funcionarios de Casa Presidencial acusados son Pedro Pineda, secretario de Gestión Financiera, Harvey Herrera, gerente administrativo, Leslie Mireia Funes, contadora general, Axel Huete, gerente administrativo, Carol Vanessa Alvarado, Claudia y Emilia Noriega, Norman Noriega, Mario Villanueva, subgerente de fiscalización presupuestaria del Tribunal Superior de Cuentas, Gloria Margarita Vargas, Judit Muñoz y Julio Galdámez. El fiscal Santos detalla que tan pronto concluya la investigación de los periodistas, presentará el caso a la instancia judicial que corresponda. Nosotros hemos traído una serie de elementos de prueba consistentes en declaraciones, en documentación soporte, toda la documentación soporte que fue obtenida en las cuentas, en la contabilidad de Casa Presidencial, asimismo la documentación que se nos proporcionó por todo el sistema bancario y un informe financiero donde se describe el rastreo de cada uno de los 2.227 cheques y una transferencia por medio de las cuales se desviaron estos 122 millones. El fiscal Santos pide orden de captura contra los 11 acusados en el requerimiento fiscal presentado en la Corte Suprema de Justicia. Afirma que la documentación de Casa Presidencial y del Sistema Financiero Nacional es contundente y prueba la comisión de los delitos de lavado de activos, fraude, malversación de caudales públicos y violación a los deberes de los funcionarios.